Aquí la historia de estas cinco pajarracas se juntaron a hacer chiste y a meterle bien bella. Ay, no, eso está muy fuerte. En este show, tú me dices, ¿ya? Por primera vez, mi prima y yo vamos a hacer un stand-up a dos voces, porque nos dimos cuenta que teníamos mucho que decir acerca de lo mismo y nos vamos a enfocar más que nada en todos esos artículos de revistas para mujeres que realmente son más macharrales de lo que pensamos. ¿De qué se trata el chule changa show? Mira, pues, de mi parte. Realmente, pues a mí me comprometieron este año pasado. ¿Sabes? Se botaron. Pero mis amigas decidieron para este show de San Valentín que me iban a buscar un novio en escena. Yo la odio tanto y tanto. Mira, si estás soltera, tírate para este show que te va a encantar. Si tienes pareja, pues tírate también. Te enseñamos un par de cositas kinky que puedes hacer el 14 de febrero. Ay, a mí el 14 de febrero no me gusta mucho, así que pendiente a las cinco changas. Síguenos por Facebook. Los queremos mucho. Bye. Así que no se pierdan este junte de dos primas con mentalidades bien parecidas la mayor parte del tiempo y una otra pelea entre medio, pero se lo van a disfrutar. Nada, usualmente a mí me introducen como la lesbiana de este grupo, pero nada, eso también se los voy a contar. Eh, nada, ya. La próxima vez me avisas para el médico porque con miedo de estas mujeres no es fácil. Hola. Yo en verdad estoy súper feliz por este show porque por primera vez en un montón de tiempo tengo jebo para San Valentín. Lo que falta una semana. No te emociones. Todavía te puede dejar. Bájale dos. ¿Eso pasa? ¿Qué está? Gracias.